El día 12 de enero, alrededor de las 5.45 horas de la madrugada, una persona envió un mensaje de texto, en este caso a una conocida, por encontrarse de haber sufrido un robo. Interviene a partir de ahí el personal policial, advierte que la persona había sido severamente golpeada, queda en el hospital y el sábado siguiente, el domingo, perdón, día 15 de enero, se produce su fallecimiento, a raíz de múltiples traumatismos en su cuerpo, tanto en la espalda como en su rostro y cabeza, y se produce el fallecimiento. A partir de su internación se estuvo trabajando a través del personal policial, tanto de Coronel Pringles como la DDI de Coronel Suárez, y se arriba preliminamente la conclusión de que la autoridad estaría en cabeza de dos personas identificadas como Jonathan Pablo Morales, de 23 años, y Maximiliano Castillo, de unos 25 años de edad. Ello a partir de un testigo, yo diría, privilegiado, en la medida que escuchó el relato del hecho, en cuanto a cómo habría sido, y cuál fue la secuencia, y cuál fue la motivación. Y además, la existencia de un teléfono celular de uno de los familiares de uno de los acusados, que fue secuestrado en el marco de un orden de allanamiento, que da cuenta también de esa secuencia y del episodio en sí mismo. Es a partir de estas dos pruebas, que consideramos de suma importancia y centrales, que se solicita la detención de estas dos personas. Se encuentran detenidas, detención que se hizo efectiva antes de ayer, el día martes pasado. Se encuentran alojadas en dependencias policiales de la zona, y la orden fue de la doctora Gilda Stemflet, a cargo de su programa del jugador de garantías número 4. ¿Hasta el momento se pudo establecer que fueron a la vivienda de esta persona con finalidades de robo? Sí, concretamente fueron a robar. Algo sucedió que uno de los dos acusados salió de control, golpeó muy fuerte a la víctima, y esto determinó su internación y posterior decisión. ¿Habrían más personas involucradas en el hecho? En principio no. Si bien había una persona que durante el allanamiento, en el marco de una causa de un delito contra la propiedad, fue hallada en poder de un elemento que se supone pertenece a la víctima. De momento son estas dos personas atendiendo el relato de este testigo privilegiado y de los mensajes de WhatsApp entre los familiares con los que ya contamos en la causa. Doctor, ¿cuál es la carácter de la causa? En principio, si no hay variaciones fundamentales, homicidio denominado criminis causa o para consumar el robo. Es un homicidio agravado que en principio no tiene la pena de... una pena perpetua.